Las artes visuales tienen como ejes didácticos la expresión, la apreciación y la contextualización. ¿Qué es la expresión? La expresión facilita la práctica de los principios y elementos de cada lenguaje mediante el ensayo de distintas técnicas, así como del aprovechamiento de materiales e instrumentos para diseñar y elaborar obras. Que permitan las manifestaciones de sus ideas, emociones y sentimientos, además de facilitar el acceso a una visión interior del esfuerzo y del logro artístico. La apreciación es el proceso de análisis crítico sobre una obra de arte, donde la función crítica es una interpretación especializada para que el espectador que contemple una obra de arte tenga herramientas que le permitan una mejor comprensión del lenguaje y el contenido de la obra del artista. El aprendizaje de los aspectos básicos de los lenguajes artísticos es parte importante de la formación que se requiere para desarrollar una apreciación informada y crítica. Y dicho aprendizaje provee a los alumnos de códigos que podrán aplicar al momento de enfrentarse a una propuesta artística. Y el docente debe de aprovechar la atracción natural que sienten sus alumnos hacia las formas, los movimientos, las caracterizaciones o los sonidos y así poder reforzarlas. La contextualización pretende que se aprecien los diferentes lenguajes artísticos y expresarse por medio de ellos y que conozcan acerca de lo que existe y circunda al arte. Aparte se busca que el alumno adquiera criterios para observar y comprender por qué han cambiado las manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo y en qué modo se relacionan con otros ámbitos de la vida. Por otro lado también permite tomar conciencia de la necesidad de respetar y preservar las obras artísticas como parte del patrimonio cultural colectivo y reflexionar acerca de la riqueza cultural de la sociedad mediante la comparación de diversas experiencias artísticas.